La Casa de los Famosos Telemundo, Parejas Oficiales de los Participantes Te mostramos a las parejas oficiales de algunos participantes de la Casa de los Famosos Cuarta Temporada La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte. ¡Gracias!